A ver, maestra, a ver, ¿ya le hicieron curación y todo? Sí, ya. Recuerda que Dada es médico. Ah, el papá. Claro. Sí, a mí se me olvida. No, tranquila. ¿Y qué? ¿Por eso no fuiste al colegio, o qué? No fui porque no me han querido recibir. ¿Profesor Malaclase, o qué? Es por una bobada, es un problema insignificante. O bueno, problema para ellos, ¿no? Para mí no lo es. ¿Se puede saber? Sí, claro. ¿Que porque fumo marihuana? Qué bobo, es que yo no sé qué les pasa en la cabeza, de verdad. ¿Cierto? Mi hermana sabe, tus papás saben. Sí, sí saben. ¿Y qué dicen? ¿Piensan que eso es malo? Porque son súper retrógradas, como con una doble moral, sabiendo que hay peores cosas en el mundo. No, mamita, doble moral no. Doble moral no, porque es que la marihuana es mala. La marihuana a uno le quema las neuronas. Además, usted está muy chiquita. ¿Chiquita? ¿Chiquita si ya casi cumplo 18 años y soy mayor de edad? Es más, una de las cosas por las que me gusta vivir aquí en Colombia es por eso, porque en Estados Unidos tendría que esperar hasta tener 21 para hacer cosas que quiero hacer. Pues yo no sé si tener 18, 20, 25, no me importa, pero... Mira, con esa plata que vos le pagaste a ese narcotraficante, para que te dé marihuana y para que puedas fumar y estar ahí mirando para el techo, esa misma plata es con la que nos matan a todos. La plata de la diabla, de todos los narcotraficantes de este país, del mundo, ¿sí? Para que lo vayas pensando. Ya, mi amor, sí. No, pero es verdad, es verdad, narcotraficantes, que tu mamá todo el tiempo está partiendo del lomo para ir a encarcelar. Qué ironías de la vida, de verdad. Ya, 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 de verdad. O sea, me regañan mis papás, me regañan ustedes en el colegio y no me aceptan. No, pero tampoco, mamita, pues tampoco lo tomé así. Ahora sí ya entiendo perfectamente por qué, pues, no te reciben en el colegio. ¿Cierto? ¿Y no te parecen súper inmaduros? ¿Inmaduros? No, no, mamita. Inmaduros y no, ahí sí, perdón, pero una... No, no, espérame un segundo. No me digas mamita, ¿sí? Dime Mariana, Mari, Marianita, ¿te parece? Sí, listo. Mari. Bueno, y ahora sí, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de la marihuana, de lo malo que es, de que usted tiene que dejarla que está muy chiquita. Bueno, sí, ya, no se le puede olvidar a uno una cosita porque entonces ya perdió la mente, la cabeza por la marihuana. Sí, señora. Ya, igual que hablemos de cosas como más interesantes. Es más, a modo de consejo y para que la pasen bien y se diviertan. Deberían de vez en cuando fumar marihuanita para que la pasen cool. Vean, Mariana, un momentico. De todas maneras, sí le pido un poquito de respetito porque yo soy la tía y marihuana nosotros dos no consumimos. Bueno, yo solo decía.